En el vídeo de hoy vamos a hacer un risotto de champiñones que está buenísimo, súper cremoso, súper sabroso, así que sin más os dejo con el vídeo. ¡Gracias! 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 Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros a mi canal, dadme un like, dejadme un comentario, probadlo en casa si os atrevéis y nos vemos en siguientes vídeos.